¿Sabías que hay dos tipos de enfermería en la UDG? Licenciatura. Se dedican a proporcionar servicios de prevención, atención y asistencia. Se desarrollan en instituciones de salud pública y privadas, instituciones educativas o empresas. Carrera. Más práctica que teórica. Propicia al aprender haciendo y esta la puedes cursar después de terminar la secundaria. Se enfoca más en los cuidados autónomos y en colaboración. Así puedes desarrollarte independientemente para brindar servicios a distintos tipos de pacientes.